Que nos gusta decir por aquí el Museo de la Comarca de la Axarquía, que es el Museo de Belémara, en el Núbel. En una fecha tan especial para Maynáguer y para nosotros también vamos a tenerlo en ese registro cronológico de actividades importantes aquí en el Núbel, que es la presentación de esta revista, de esta edición, de este número 37, que hace ya 40 años, como bien ha dicho el señor diputado, tuvo lugar, se hizo esta revista y ha tenido una larga andadura. Y agradecer, por supuesto, a todas aquellas personas que han hecho en realidad esas 36 ediciones anteriores, todos los colaboradores, todos los que han hecho en realidad esas especialistas y esos profesionales que han participado en las 36 ediciones y, por supuesto, en esta 37, donde tenemos, por supuesto, a nuestro querido director del Museo del Niño Martín Córdoba y al teólogo municipal. Estoy muy bien acompañada en la mesa. Y son gracias a Diputación de Mara, a la que se haya acordado de nosotros, por presentar esta revista aquí, hoy, en el Museo, en el Núbel. Gracias a Cerno, a por hacer lo de mirar, gracias a las veces. Tengo que decir que, como venimos en el Núbel como un espacio dinámico, no solamente tenemos piezas de gran valor arqueológica de las marcas de la Axarquía, sino que tenemos los huevos Núbel con los mejores. Y un ejemplo es que el próximo juego vamos a tener a Pedro Rodríguez aquí, a los datos de la Romanización en la Costa de Mánara. Así que, sin más, agradeceros a todos por la presencia y la realidad de Ináquil. Muchísimas gracias. Gracias.